Hola, mi nombre es Nildo Rafael Pineda Armenta. El día de hoy les traigo trabajos coordinativos, manejo de la pelota y trabajo psicológico. El día de hoy les traigo trabajos en la pelota y trabajo psicológico. El día de hoy les traigo trabajos en la pelota y trabajo psicológico. El día de hoy les traigo trabajos en la pelota y trabajo psicológico. El día de hoy les traigo trabajos en la pelota y trabajo psicológico. El día de hoy les traigo trabajos en la pelota y trabajo psicológico. Así hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Ya saben, utilizar los protocolos de bioseguridad. Hasta la próxima.